En el auditorio de la Municipalidad del Distrito de la Piñeña se desarrolla el evento charla de orientación sobre el problema laboral que ocurre en muchas empresas. No son problemas, pero la realidad es la flexibilidad que tiene que haber en el aspecto laboral. El taller que se está realizando es a través de un profesional psicólogo. Mediante nosotros estamos tratando de hacer una ejecución de la temática del clima laboral, el sistema de comportamiento del clima laboral en el trabajo de sus funciones. ¿Qué se ha encontrado? Bueno, se ha encontrado de alternativa en el comportamiento, cómo se está haciendo la ejecución en su misma metodología de trabajo en las diferentes áreas aquí en la Municipalidad del Distrito de la Piñeña. ¿No hay una buena atención? Todo está acarreado sobre ese tema, en la atención, en la manera como debe tratarse el usuario y dar la psicología correspondiente del sistema de comportamiento de sus funciones. Aprovechando esta entrevista, ¿cómo están con la ejecución presupuestal acá en la Piñeña? Mira, referentemente a eso debo añadirles que el presupuesto, como ustedes bien saben, ha sido recortado. Y lo que nosotros estamos haciendo en nuestra ejecución presupuestal es a través de gestión. Está siendo el alcalde, traer más proyectos para el Distrito de la Piñeña. Si bien es cierto, de acuerdo a la transferencia que nos emite el Ministerio de Economía y Finanzas, automáticamente no abriamos a ningún tipo de proyectos grandes lo que se está haciendo aquí en el distrito. ¿Pero cuánto está en el porcentaje de avance? El porcentaje de avance estamos al 73% dentro del proyecto de inversión. Creo que somos una de las primeras municipalidades a nivel provincial que estamos ejecutando nuestros gastos a través, como les indico, de gestión que está haciendo el alcalde. ¿Me significa que van a cerrar al 100%? Entonces, queremos el propósito de llegar al 100%, toda vez que tenemos todavía meses por delante para poder cumplir con esa meta. En cuanto al tema de seguridad ciudadana, ¿se han adquirido nuevas camionetas? ¿Tienen la reglamentación, tienen el SOA, tienen la placa, todo ya? Sí, todavía esto hay que ser claro porque eso tiene una garantía y recién se han adquirido hace un promedio, ya va a ser de 20 días a un mes, y tiene su proceso para nosotros poder porque la entidad que nos ha proveído las camionetas está a cargo de hacer todas las ejecuciones correspondientes. ¿Pero están en funcionamiento? Sí, están en funcionamiento. Ahorita las camionetas que se han adquirido también ya tienen su cronograma de horario de trabajo diversificado para el comportamiento de su trabajo. ¿Qué pasaría si hubiera un accidente? Sí, justamente es la preocupación de nosotros. Estamos analizando lo más breve posible para que se regularice todo este detalle del proyecto. ¿Los puntos críticos están atendiendo frente a diversas quejas de la población? Sí, estamos avanzando en esa coyuntura para poder nosotros dar el detalle correspondiente y poder aceptarle todo el comportamiento del servicio que se merece. Gracias, gerente. Gracias.